Hola amigos, soy Cara Padrón, cantante ecuatoriana y vocalista de la banda Black Purple. Quisiera enviar un saludo y mandar mucho éxito a mi amigo Pato Recalde por su programa Dimensión Quito Blues Retro Art. Además quisiera invitarles a la 13ª edición del Festival Internacional Quito Blues, que se transmitirá desde el martes 18 de agosto hasta el sábado 22 de agosto vía online. No se lo pierdan.